Tu puerta, gran momento, aquí en Todo Pasa con el Juego del Calamaro. Y esa voz, la número uno. PCR para todos, a escupir el tubito, y mientras, Andrelo. Felicidades, ¿cómo será la Navidad de Andrelo? Hermosísima, seguro. ¿Pasará en familia? Un torero. Solo. La festeja solo. ¿En serio? ¿La festeja solo? Por ahí no la festeja, no sé, vaya uno a saber. Ah, es más de, mirá. Se queda solo. Es más de la soledad que de Victoria. Yo estoy para invitarlo, ¿eh? Sí, tranquilo. Estamos en Banfield, Andrés, si necesitas. Sí, me encantaría. Si tiene ganas, hay una casa, pero, bueno, con mucha presencia, con mucha presencia. ¿Alguien va a jugar con nosotros? Hola, buenas tardes. Primero, ¿quién habla? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo va? Bien, ¿quién es? ¿Cómo? Fernando. Fernando, ponele que se yo. Fernando el jardinero. ¿Tenés miedo, Fernando, con el Juego del Calamaro? ¿Tenés miedo? No, no, no. Tener miedo nunca tuve. ¿A algo? ¿A qué le tenés miedo? ¿A qué hay que tenerle miedo? No, no, a nada, a nada. Hay aquí por todo, no hay que tenerle miedo a nada. No tiene miedo, es un espartano. Atención, que arrancamos con el quién es quién. El primero. Frases de un Calamaro. Vos deberás sacar si es de Javier o si es de Andrés. Sí. A mí me gusta contemplar la Biblia, pero desde un punto de vista no religioso ni teocrático, ¿no? ¿Lo dice Andrés? A ver. A mí me gusta contemplar la Biblia, pero desde un punto de vista no religioso ni teocrático, digamos, ¿no? Me encanta el no. Y pasa de ronda. Bueno, acá es por tres y te podés equivocar una sola vez. Dale, Elvis está vivo. ¿Arranco yo, Matías? Dale, dale, dale. Elvis está vivo, pero Ángela Merkel... Elvis está vivo. Pero Ángela Merkel también, ¿correcto? Ah, bien. Elvis está vivo, pero Franco Macri... No. ¡Correcto! ¡No, no, no! Mi vida fuimos a volar con un solo paracaídas. Uno solo va a quedar volando a la darema. Ah, paloma cariblanca. ¿Es una especie real de paloma o no? No. Sí, es una especie real, se carga el arma, el diablo, atención. ¿Y la paloma bronce arlequín? Sí. Sí. Correcto, ahí define. Paloma de Johnson. ¿Es una especie real o no? Para mí no. Proceda. ¡Paso! ¡Avanza, avanza, avanza! Está disperso, está disperso. Lo quería matar. ¡Avanza, avanza, avanza! Proceda. Se viene, se viene. ¿Dónde manda marinero? Tenés que decir si, Leo, que te vamos a decir, es parte de barco o no es parte de un barco. ¿Listo? Muy buena, muy buenita. El timón. Sí, es parte de barco. ¡Avanza! Timón y pumba. Sables de vela. No. Ahí, 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 es parte. ¿Y la orsa? Pero... No, la orsa no. ¡Ah! Y ahora sí, murió. Ha muerto el rey, después estoy volvemos. ¿Quién es quién? Para el primero, atención. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Pierde la Leti de Madrid. Hola. Sí, ¿quién es? Me lo doy vuelta. ¿Quién es? ¿Soy yo? Sí, sos vos. Ah, ¿cómo estás? Mariano. Bien. ¿Estás muy mal, Mariano? ¿Las fiestas te ponen así o no sé? ¿Pasó algo? No, no, estoy trabajando. Trabajo todos los días, justo hasta ahora y justo... Perdón, a que te molestábamos. Te jodimos en el medio de Mariano. No, no, todos los días me acompañan. Aguante, Mariano. Pero ¿de qué laburas? Urbana, desde que llego a trabajar hasta que me voy. Mariano, el Andy Cusneso. Todo. Escuchame, ¿de qué laburas, Mariano? En un diario laburo. Upa, Upa. ¿Y qué haces en el diario? Todo. No, todo no. ¿Sos periodista, publicaz, sos editor, fotógrafo, las máquinas, ¿Hacés café? Sí, sí. Básicamente hacemos de todo una pequeña pyme familiar. Así que nada. ¿El diario es una pyme familiar? ¿Se apellida Mitre? La Nación, sí, sí. Tampoco la pavada, ¿no? ¿En qué barrio queda? No, en San Bernardo. Soy San Bernardo. ¡Mira qué lindo! Estoy viajando el 30, te voy a ir a visitar al diario. ¡Qué notas, Juan Ferraro! ¡Qué lindo! Es la de... Hoy no me va a salir ahora el nombre francés de la publicación. Bueno. Le Monde y Plamá. De Friend Dispatch. Claro. AFP. No, no sé, compro todo. ¿Qué hola? No, Charly, es terrible, ¿eh? No puedo hablar, no puedo... Una muy pequeña redacción. Fundí. Fundí anoche, anoche, anoche metí, sí. Bueno, es Mariano. Atención, un diario de San Bernardo. Sí, estando Choricenter. No, ahora cambió de nombre, ¿eh? ¿Cómo se llama ahora? Lo de Sofía se llama. Mirá vos. Era un cambio grande. Perdió, perdió. Sí, pierde, pierde. Y el feminismo está conquistando terrenos que no debió haber conquistado. De Choricenter. De Choricenter. De Choricenter. De Choricenter. De Choricenter. Una bronca. Escuchame, ¿es la opinión de La Costa, tu diario? Exactamente. ¡Qué lindo! ¿Qué opina La Costa, che? ¿Y tenés un editorial que hacés vos? No. Los vecinos estamos muy calientes que no se termina la pavimentación de la colección. Falta hechiosa. Claro. Bueno, atención, es fanático de Andrés y de Javier Calamaro. Y hay una frase que dice, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. ¿Quién la dice? Andrés. Pero claro. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Me compuso pensando en la cancha y pasa Elvis y Salahe. Elvis está vivo, pero Armando Manzanero... Está muerto. ¡Sí! Está bien muerto está. Elvis está vivo, pero Jaime Ross... ¿Jaime Ross está vivo o no está vivo? Está vivo, está vivo. ¡Sí! ¡Avanza! Podemos ahogar con un solo paracaídas. ¡Uno solo! Hay que ponerla por la mitad si cantamos otra palabra. Especies de palomas reales e inventadas. Usted tiene que discernir y reconocer vos, este primero. ¡Sí! Paloma de Smith. ¿Es o no? No, no, no. Sí, 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 sí. Quiero recordarle a la audiencia y también a María, ¿no? Que hay 320 especiales. 308. 308. Bueno, que hay muchas. Sí. Así que hay muchas que van a ser inventadas, pero hay muchas que son reales, aunque suenen ridículas. La paloma rockera. ¿Es real o no? No, no. Es real. Chau, hasta luego. Hasta luego. Paloma rockera. ¿No ves cómo es? Tiene cara de ruso de vereda. La paloma rockera. La paloma rockera. No es lo mismo que la paloma rosquera. No. Es como el Chavo Heavy. ¿Se acuerdan del Chavo Heavy? No. No. El Heavy Metal que se parecía al Chavo del 8. Ah, sí. ¿Lo acuerdan? No me acuerdo, no me acuerdo. Sí, no, tremendo. Era un choker igual al Chavo, pero era Heavy Metal. El Re Heavy re jodido, pero no me acordaba de eso. ¿Alguien más que quiera jugar con nosotros? 1635, juego del calamarro al aire. Hola, buenas tardes. ¿Quién es? Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama? ¿Qué tal, muchachos? Yo soy Ariel, el quesero de Sáenz Peña. ¿Cómo le va? Vamos. No, quesero de Sáenz Peña. El mejor queso, Ariel. El mejor queso es el gruyere. El gruyere es el mejor queso por escándalo. Porque es medio picante. ¿Por qué por escándalo? Tiene el picantón, tiene esos ojos gigantes, hermosos. Los que le gustan expert, los que le gustan expert, ¿no? Que dijo, lo dejo hecho un gruyere, dijo él, pero entusiasmado, ¿no? Yo estoy muy fan, últimamente, del Gouda Santa Fe. Porque es el más desabrido de todos. Es bien para vos. Totalmente, no tiene gusto a nada. No, es el menos agresivo, es el más liviano, el más para... Ella lo siente amargo igual. Para calentarlo, digamos, para derretirlo, ponerle el Gouda. Sé que le compro a mis hijos para que no se quejen. Bueno, listo, no hablo más, no hablo más. No, es muy rico, es muy rico. No, listo. Feliz Navidad, Emi. Y el peor... Que son franceses ahora, todos. Y a mí me gusta el podrido, el olor a pata de alemán. Alemán que lleva una mochila, alemán mochilero, ese quiero yo. El peor de todos, ¿cuál es, amigo? No, para mí no hay un peor queso. No, no, no. No hay un piso, no hay un piso. Sí, la verdad, sí, la verdad. Ese queso que no es queso. Es todo para arriba, es todo para arriba. Pero hay unos quesos. Sí. El cheddar no es queso, es un plástico. Es verdad. Bueno, pero hay un cheddar que es de horma, que está bueno, ¿no? Por favor. El cheddar inglés. Es enorme, claro. Sí, la feta de cheddar quizás es lo más sintético que no va. No, claro. Cuando vienen esas fetitas, que son, no sé, 20 fetas una arriba de la otra, pero todas envasadas, ¿no? Sí. Y otra cosa a denunciar es el queso rayado, ese que ya está en bolsita, que es una amalgama de cosas que sobraron. No es queso, no es queso. No, ese es lo que sobra de los otros. Polvo de no sé qué. Ah, no, rayalo vos. Si tenés huevo, rayalo vos. ¿Y el fiambrín es jamón con queso o queso con jamón? Queso con jamón. Está bueno, porque la cebra en realidad es negra. ¿Es negra con negra? Claro. Claro, es negra con rayos blancos. Negra con rayos blancos, todo el mundo sabe. Bueno, Sarie, no nos engariñemos. No, no nos engariñemos ahora. No, no. Otra cosa quería decir, que recién hablaban del chavo rockero, hay un Kiko que toca la quena, que es hermoso. Nada. Ojo. Hay un Kiko que toca la quena. Ah, entendí, hay un Kiko. Es un trabalengua. ¿Pero dónde está el Kiko que toca la quena? No, no sé, lo vi en una foto como en un meme. El meme del chavo rockero, vi un meme de Kiko que toca la quena. Ah, pero... ¿Lo googleo así, como Kiko que toca la quena? Sí, sí, lo voy a hacer con todo, va a salir. Pero... Vas a ver que vas a poder. Está bien. El arma está cargada y... Tengo una mala noticia. Los años pasan muy rápido. ¿Lo dijo Andrés o lo dijo Javier? Lo dijo Andrés. A ver. Tengo una mala noticia. No, los años pasan. Está llenando ya, está por completar el laguna. Falleció. Cada vez que me sacan de plano le meto un... Lo encuentran como primera búsqueda. Aparece el Kiko con flauta andina. Dice el video y lo pueden ver. ¿Y tiene sonido? Y sí. ¿Hay un Kiko? No se podría escuchar. Un segundito de Kiko tocando la quena. Creo que nos merecemos Kiko tocando la quena. Una acción inesperada. Porque en los últimos 30 años lo único que lo escuchamos a Kiko es tirarle tierra a Roberto Gómez Bolaño. Así que una vez que... Sí, que se volteó a Aña Florín. Para contar cosas que no hacen falta. Yo me comía la pop y todo. No era necesario. Aparte la pop era menor de edad. Tenía Florín de la mayor de edad. Ojo, Kiko también era chiquito. No, pero me parece que no era Kiko. Era alguno de los otros personajes. Que no tenía personajes. Hablemos de los vínculos de Kiko con el narcotráfico. Bueno. ¿Qué hizo Kiko? No sabía, no sabía. Pero qué fácil. ¿Vivía acá? ¿Lo podemos llamar en cualquier momento? Tenía vínculo con todos los grandes líderes de los carteles. Era amigo, amigo. Con Rodríguez Orejuela. Sí, el Chapo, Rodríguez Orejuela. Pablito Escobar. Sí, increíble Pablito Escobar. Sí, sí, sí. Ahí está. ¡Tómale, tómale! Pero además es muy parecido. Es una mierda. Bueno. Sos un poco... Sos exigente. Toca horrible. Vos viste, ustedes vieron los muchachos estos del altiplano que tocan la quena electrónica, que están en la calle Florida. Que gambeta, ¿eh? Y en canes también. Esquivando los prejuicios. Que tocan re bien. Sí, sí, sí. Y bueno, eso es calidad. Claro, eso tocan bien. Los hermanos del altiplano. Hola, buenas tardes. ¿Quién es? Su nombre, por favor. Hola. Buenas tardes, Belén. Belén. ¿Cómo estás, Belén? Bien. La verdad, fascinada con cómo Clemente gambeteó y dijo el altiplano. Me pareció excelente. Es una gran jugada. Es una gran jugada. Pensá que bochini viene todo aprendido de... ¿Belén armó el pesebre? No, la verdad que no, ni árbol. Ni árbol. No, 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 para nada. Bien. ¿Belén tiene una amiga Pilar y otra Luján? No, para nada. No. Tampoco. O estamos con los dos. Mercedes. Mercedes, Luján, Pilar, podría ser. El fina. Me late el ojo. Sí. No, es Belén. ¿Belén dónde vive? En La Plata. Mirá. Lindo, che, ¿la plata está para fin de año? Está divina. O está medio pinchado. Está medio pinchado, pero acá tenemos la cosa linda del muñeco de fin de año. La cosa linda. Acá se saca dos días antes, así que si venís ahora no ves nada. Un muñeco. Es una tradición un poquito peligrosa. Es el muñeco incendiario, ¿no? Es el muñeco con los 80 petardos. El burning man. Yo tenía un tío que sacaba el muñeco de fin de año. Sí. Cuando se copeteaba un poco, sacaba el muñeco. Todos tuvimos un tío. Un tío que sacaba el muñeco. Es el helicóptero. Hacía el helicóptero. La tiending nada. Diciendo, este año sí me divorcio. Guardá eso. Diciendo, a mí no me lo muestro. Bueno. Es Belén. Sí, es Belén, es encantadora, es entrañable, pero tenemos que decirle, fui a comprar discos a una disquería de Palermo. A la disquería donde me gusta comprar discos a mí. ¿Quién lo dijo? Andrés. A ver. No sé. Fui a comprar discos a la tienda de discos de Palermo, a la disquería donde me gusta comprar discos a mí. Me encanta. Qué hermoso. Elvis está vivo, pero Jaime Torres... Ay, la pucha. No, lamentablemente no. No, lamentablemente no. Lamentablemente no. Elvis está vivo y Rodolfo Bevan... Bevan... Sí, sí, está vivo. Sí, está vivo. No, 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 no. El bebo. El bebo. Está vivo el bebo. Para caída. El bebo. Ese bebo está vivo. Era un bebo, eh. Rodolfo Bevan era un bebo. Rodolfo Bevan era un bebo. Escuchame, la paloma payaso, ¿es real o no? Es real. No, no, no es real. No es real. Y la paloma boba, ¿es real o no es real? Dice real. Es real. Muere Belén. Ah, y se perdió Belén. El 23 de diciembre muere Belén. Quiso mandar un abrazo y dijo un abra. Un abra. ¿Cuántas familias que están perdiendo familias en Navidad? Es tremendo con el juego del calamaro. Atención. Pero es terrible. Está fuerte. Estamos matando a todos. Voy a tener que ver el juego del calamaro. Te metí Succession. No logré terminar la primera temporada. Todavía me queda uno o dos capítulos. Levanta siempre. Solamente. Terapeuta, dientes rotos. Ahí me vi algunas escenas. Y la frase es, los grandes finales de temporada que tiene Succession. Sí, claro. Y no defraudan uno. En esta se hace una excepción y en vez de preguntar cuál es tu personaje favorito, te pregunta el orden decreciente de odio. Sí. Cuáles te caen peor y de ahí vas bajando hasta el que te cae menos peor. Pero bien no te cae nadie. No quiero que parezca un spoiler, pero hay una escena de la temporada 2 que tenés que ver, que es cuando hay un medio hipster y va Kendall Roy y echa a todos. Excelente. A todos. Lo que lo trataban de... Echa a todos a la vez. Es un gran momento. Para mí es un gran momento. No empatizás con él. ¿Un acto de justicia o...? Sí, aparte está todo en Nueva York. Si va en algo van a conseguir. Sobran lujos. Son las fuentes de trabajo. Tremendo. Es otro país y es ficción. Y claro que sí, sepan entenderlo. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? ¿Perminilla? Hola, hola. Es uno de los duendes que trajo Liliana Cheli que cobró vida. ¿Quién es? Hola. Sí, Ariel, hola. ¿Tú no? Ariel. Otro Ariel. Como Pucheta. Como Pucheta. Como Ramón Díaz. Y como Ariel, el quesero de San Espeña también. Otro Ariel tenemos acá. ¿No le gusta el Gouda Santa Fe? No, no tiene gusto a nada. Sí, no está mal. Pero bien está mal. ¿Y el Bri? El Bri, rico, el Bri. Sí, pero sacalo de la heladera, porque pierde el gusto. Dejalo afuera. Unas horas ya se empieza a degradar. Conocí gente que le saca la cáscara para comerlo. No, para mí es con cáscara. Vos hacés queso y miel, ¿no? Y la manzana, no habitualmente, pero... ¿Queso y fruta? En Rusia pedí queso con miel, vino, porque era el plato, era así. Y me encantó. No me lo hubiera esperado. En mi casa hay un camembert adentro de un tupper. Estoy, estoy. ¿Abrís el tupper? La morgue, ¿eh? Estoy. Tremendo, pero increíble. Me encanta. Sentir que estás mordiendo. Hay un artefacto de la morgue. Sí. Ariel. Ariel. ¿Cómo vas? ¿Qué haces, Che? Bien, ¿vos? Sí, sí. Bien. ¿Por qué? Buena banda. Hablen. Marco quiere que hablemos para estirarla, ¿viste? Llamando a 30, chabones. Ariel, ¿de qué laburás? Ariel. Yo soy profe de educación física, mamá. Bien, papá. ¿Y qué deporte es el tuyo? Fútbol. Fútbol infantil, en realidad. ¿Y de qué jugás cuando jugabas? Siempre jugaba de baby fútbol y jugaba de tres. Con baby Chocopar. Sí, qué jugador. Un crack. Sé como la pista. Baby. Sí. Tremendo. 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 Bien. Es Ariel, baby fútbol lateral izquierdo. Hola, enano vegano. Mirá, qué buena onda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pero no es vegano. Pero no importa. Pero siempre te quiso decir enano vegano porque me gustaba mucho cuando te lo decían. Muchas gracias, muchas gracias. Qué emocionante. ¿Quién es? Qué bueno. ¿Cómo te llamás? Mayra. Mayra. Encantado, Mayra. Bueno, vamos a tener que matar a tu novio. Sí, vamos a tener que matar a Ariel. Y ahora vago como un perro siguiendo tu olor. ¿Quién lo dijo esto? ¿Javier o Andrés? Andrés. Todos eligen a Andrés. Todos eligen a Andrés. Una de las canciones más conocidas de... Me parte el Cora. De Javier. A mí también. Porque Ariel y Mayra, enana vegana, ya estaban en nuestro corazón. Sí, pero... Me late el Walkman. Me late el Walkman, ¿eh? ¿Por qué seguimos escuchando a Javier? Lo entero. Pará, pará. Es un tema. ¿Por qué es un tema? Alguien más faltando 15 minutos. Marcos Maqueda sufre y te pone al aire. Atención al 47756688. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? ¿Qué hace, Mati? Bien, ¿quién es? Claudio. Claudio. No hay muchos Claudios. No, no. ¿Qué edad tenés, Claudio? Claudio Huey. Claudio Pocanigia. Claudio Paul. Tengo 39. Claudio Busca. Claudio Martín. Claudio Huber. Un árbitro, exactamente. Facundo Saba está transicionando a Claudio Hubera. Sí, de apurito. Me marca Clemente Cancela el otro día. ¿Sabés que sí? Sí, sí, estaba transicionando. No, y el flaco Schiavi estaba transicionando. Schiavi es el que está transicionando. A UBA. A UBA, sí. Es verdad. Muchas transiciones en ese 2021. Sí, sí, sí. Pero que las luzcan con orgullo. Que va a ser el 22, ¿no? No, tremendo. Bueno, es Claudio. Claudio es científico, usted es médico. Operario, es fábrica. ¿Viste? ¿De qué fábrica de qué, Che? Fábrica de bazares y hacemos todos los productos de naviá. ¿Viste? Justamente. Temporada alta, ¿no? Están laburando. O no, ya está, ya fabricaron todo. Ya están haciendo la del año que viene. Están haciendo la del 22. ¿Qué fabricaron, Che? Claro, estamos haciendo la del 22, ¿verdad? ¿Qué fabricaste, Che? Todos puntales que van arriba de los árboles, estrellas, pelotitas. ¿Qué es lo que más sale? Odio esa pregunta. Muchos globitos. Reservativos. ¿Cómo? No, no, no. Globitos, claro, bolitos. Ya lo llené, señor. Ya lo llené, señor. Y qué es lo que... Chini, pará. Lo que más pone la gente arriba de un árbol de Navidad, ¿tenés idea? Estrella. Estrella sale mucho. Deseos, Clemente. ¿Qué van a poner? No, no, pero no de adoro. Amor, amor le ponen. Amor. ¿Vieron el meme? Dice, no sabía si fue un ángel o una estrella, entonces puse los dos y una foto de Menem. Excelente, excelente. Es Claudio, Claudio querido. De Castanaba, de Castanaba. También me interesa mucho la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué? ¿Lo dijo Andrés o lo dijo Javier? Javier. ¿Sabés que sabía qué iba a decir? También me interesa mucho la Segunda Guerra Mundial. Van tres oyentes de Diego que pierden en el quién es quién. Es muy difícil. Pensá que había un 50% de probabilidad de perder. Y eso que vos un poquito la inclinás. Todo la inclinás. Le inclino toda la cancha, pero bueno, no alcanza. Hola, buenas tardes. ¿Alguien más? Maqueda Sufre. Atendemos el teléfono. Hola. ¿Quién es? ¿Tiene arbolito de Navidad armado? Hola. ¿Qué tal? Soy el fan número uno de Andrelo. El fan no tiene ninguna posibilidad de perder. Excelente. ¿Tiene nombre, amigo? Sí, Juan es mi nombre. ¿Cómo le va? Juan, ¿cómo anda, viejo? Bien. ¿Canción favorita de Andrés? ¿Disco favorito de Andrés? Uf, qué difícil, ¿no? Difícil, ¿no? El amor después de la muerte. Pero entre. Pero creo que... Ese es un clínico de modernos. Honestidad Brutal es un discazo. Discazo, sí, no hay duda, no hay duda. Y elegir una canción es muy difícil. De hecho, hace unos días estuve armando mi lista de 20 canciones. Y 20, sí. Preferías y es muy difícil elegir. Mejor show que viste Andrés en vivo. Vi 23 veces a Andrés en vivo. Lo vi en todos lados, lo sigo por todos lados, lo conocí. Muy bueno. Estuve en un show con él, porque en una época hice muchas producciones de eventos, de recitales. Hice uno en Posadas, en el Bicentenario. Qué lindo. Con Calamaro, que era el artista, el único. Central. Fue en La Costanera, gratis para la gente. Así que lo conocí. Viste que él no viaja ese día, viaja un día antes. Entonces, como que encima el día del festival se tuvo que posponer por el clima. Así que... Se quedó dos días. Nada, tuve cuatro días con Andrés. Fuiste a cenar, le hiciste regalos, todo, ¿no? Sí, todo, todo. Tremendo. ¿Te emocionaste? No, no más. Le dije, cuando lo vi, le dije, mirá, no sé cómo voy a hacer para separar los fanáticos de lo profesional. Porque yo era el productor del espectáculo, o sea que... Y él, ¿qué te dijo? No, tranquilo. Me daba un whisky. Tranquilo, tranquilo. Quiero un pollo con papas. Sí, quiero un lomo. Lomo con papas. ¿Comió un lomo con papas? ¿Qué más comió Andrés esos días? No, de todo, porque aparte estuvo en el hotel. Bueno, después fuimos a pasear, come carne, come lomito. En una época, no sé si era esa época, además que tomaba una sopa. Sí, estaba muy con la sopa. No, estuvimos en la casa ocho horas, las ocho horas estuvo preparando la sopa. Pero, de verdad, es que la sopa es muy rica. Sí, sí. ¿Quién no le gusta la sopa? No, pero estaba muy tranquilo, estaba en una época muy tranquila. Esa sopa es muy rica. Había lanzado On The Rock, creo, en ese momento. ¡Uh! Buen disco. Y estaba tranquilo él, estaba muy bien. Bueno, estaba muy bien ahora de vuelta. Sí, muy bien, volvió, volvió con todo. Sí, sí, sí. Y lo vi 23 veces, lo vi en Asunción, lo vi en Córdoba, lo vi en Corrientes, lo vi en, bueno, en Posada, lo vi en Rosario, acá en Buenos Aires. Ah, una por provincia. ¿Tenés tatuajes? No, 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 tengo un tatuaje, pero de él aún no. Ah, 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 ¿y de qué tenés? ¿Uno de Chavo? ¿Uno de Dito? Tengo uno del Potro. Rolo Sartorio. No, tengo uno del Potro, que me lo hice en el 2000 cuando murió, de Rodrigo. ¿Es la cara o es el logo? No, no, el logo, el logo, el logo, el logo del Potro. El logo del Potrito. El logo del Potro, así que ahora cuando salgan un tema juntos, como que, uff, se unió. Tremendo. Mamá, tremendo. Bueno, altas chances de ganar, estamos hablando con un ganador que va a decir, el pasado está al fondo de la escala de valores, ¿no? ¿Quién lo dijo? ¿Andrés o Javier? No lo recuerdo, pero me parece que lo dijo Andrés. Es muy posible. El pasado está al fondo de todo en la escala de valores. Pero no era fanático. No era fanático. Eso malo, ¿eh? Era un fanático. Era una mala persona. Era un fanático. Era una mala persona. No creí que siendo fanático, esto era pan comido. No, no, no. Piece of cake. Toda tuya esta, ¿eh? Lo llevás sobre tu lomo para siempre, ¿eh? Escuchame, no entregamos los dos kilos de una altra volta. Me lo llevo yo. No, pará. ¿Para qué? Vino más, vino uno más. El último. Hay uno más. No, este aparte me había caído revivir. Sí, un fenómeno. 23 veces lo vi a Calamar. Yo tan fanático. Y ahora ya dudo. Si lo estamos produciendo la salida. No sé dónde dejarla. Y ahora si me hace Calamar otra vez voy a dudar. Hola, buenas tardes. No, no, ya está. Me tomé la licencia para ahí. ¿Quién habla? Qué malo. Hola, Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, bien, todo bien. ¿Sos fanático de Calamar más o menos? No, me gusta bastante, pero fanático no. ¿Te agarraste a piñas en los últimos 10 años? No. Ok. ¿Te sale la vertical? Sí, me salía. Ya estoy grande, pero me salía. ¿Hiciste alguna vez un gol de cabeza? Sí, varios. ¿Y de chilena? Alguna vez habré hecho, sí. ¿Habré hecho? No, te lo tenés que acordar. Sí, creo que sí, creo que sí. ¿Hiciste de chilena, te acordás o sos muy crack? Sí, histórico. Si acercás tu rostro frente al espejo y mirás tus dientes, pero del lado de adentro, los de abajo, ¿están todos negros? No, no, no. Y decís Candyman, Candyman, Candyman. Está bastante bien. Bueno, se llama Cristian como Cristian Martín. Excelente. Correcto, me llamo Cristian Martín, exactamente. ¿Martín? ¿Cómo vas? Correcto, sí, sí. Mirá, como el vikingo. Bueno, sí, sí. Correte, Bobby. Alto representante de la Edad Media en los medios de comunicación. Actual. ¿Por qué, por qué? El pasado está al fondo de la escala de valores, dijimos recién. Y ahora... Te quedando programa, quedate tranquilo, dale, dale. Mi idea original era hablar del amor en tiempos de Netflix. ¿No? ¿No? Eso lo dijo Andrés. Sí, claro, por supuesto. Mi idea original era hablar del amor en tiempos de Netflix. Bien, bien. Qué bien pronuncia. Elvis está vivo, pero María Marta Serralima... Lamentablemente falleció. Sí, lamentablemente. Se fue de jirafa. Se fue de jirafa. Elvis está vivo, pero Claudio García Satur, el turco García Satur... También falleció. ¡No! Está vivito y coleando, ¿sabés? Esperá, te quedó una chance. Elvis está vivo, pero el recordado Coco Basile... Recordamos todos sus títulos. No, sigue vivo, Coco. ¡Sí! Mi vida es mi vida, volar con un solo paracaídas. Uno solo va a quedar volando la terriba. Hay 308 especies de palomas. Incluimos algunas fake palomas con algunas verdaderas especies de palomas. Por ejemplo, la paloma boba. Ah, ¿es o no es una especie de paloma? No, ven. Sí, es una especie de paloma. La paloma boba, incorrecto. ¿Y la paloma italiana? Eh, la juventud no tiene idea. Bueno, sí, es. No, no, no. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Uno más, uno más porque el helado y no se lo lleva a la chine. Pero tomamos nosotros. Arrancamos de atrás para adelante. Uy, qué gana de complicarle la vida, ¿no? Pero así cantamos otras canciones también, ¿no? Uy, sería re lindo. Sería lindo. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola. Hola, buenas tardes. Sí, ¿quién es? Uy, qué sé. ¡Upa! ¿Quién habla? ¿Quién sos? El Dami. ¿El? El Dami. El Dami. El Dami. El Dami. Dami. El Dami, sí. Dami que habla en tercera persona siempre de sí mismo. No sé. Clemente creo que hablaba en tercera persona el Dami. Este llamaba a gente. Ah, mirá. Bien. Lo conozco al Dami. ¿Cómo está el Dami? El Dami está muy bien, por suerte. ¿El Dami tiene miedo? El Dami no sabe nada de Calamaro. Llamó porque veía que nadie ganaba. Y tenés chance de ganar y nos caíste bien y podés ganar no tan Buenos Aires. Ya siento que estoy radiante. Son cinco, ¿eh? Son cinco. Cuatro o cinco. Sí, cuatro de cinco. Localidades. Y vos tenés que decir si son o no son de la provincia de Buenos Aires. Ok, Dan. Vamos. Guaminí. ¿Es en Buenos Aires? Sí, hijo. Sí, correcto. Sí, bien, bien, bien. Hablá fuerte, Dami. Dami, fuerte, Dami. Pregunta para el Dami. Colonia Carolla. ¿Está en Buenos Aires? Colonia Carolla. No. No. Bien, viene el Dami, avanza. Pigüe y su laguna. ¿Están en Buenos Aires? Sí. 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 ¿Estás viendo por YouTube? Sí. Sí. Y Nueva Galia, Dami, ¿está en Buenos Aires? ¿Cómo me repetís? Nueva Galia. ¿Te cura o te mata? No. No, avanza el Dami. Las bodegas volveré a buscar todo el tiempo vivido que hemos perdido sin protestar. ¿Dónde manda marinero partes del barco? La escobilla de arranque. ¿Es parte o no es parte del barco? No es parte. No es parte del barco, correcto. Y el puño de escota, ¿es parte o no es parte? No es parte. Ah, y el Dami, pero tiene una chance en más. Y define el carlovento. ¿El carlovento es parte o no es parte? Sí, es parte. No es parte el carlovento. Barlovento. Premio vacante. Un gusto haberlo vuelto a escuchar al lado. Bueno, no llegamos, viejo. No llegamos. Nos perrimos al Dami. Lamentablemente. Tenemos que elegir un tema de cierre, Andrélo. Yo estoy con Flaca en vivo. Ese es mi... ¿De dónde? Del show del regreso. Sí, esa es una canción hermosa. ¿No le van a preguntar a Chini? Ah, tenés razón. No le vamos a preguntar al Chini de las bodegas. Con el Chini de las bodegas volveré a buscar. Bueno, tenés que buscar Flaca. Un serrucho perdido. Si están para otra es otra, ¿eh? Todo bien. No va a estar. Bueno, queridos amigos, estén donde estén. La carta que escribo, espero llegue bien. ¡Ahí va! Es Flaca y que no nos clave esos puñales y la gente la descubre. Qué lindo momento. Cuando empieza esa canción que estás esperando, te mirás con uno y no decís nada. Te señalás tipo y empiezas a bailar. Qué lindo momento. En vivo. Andrés Calamaro y Flaca. Flaca, no me claves tus puñales. Por la espalda, tan profundo, no me duele, no me hacen mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaba quedada. Entre nosotros y en el centro de la tierra.